Antioquia la más educada Yo nací en una alejada vereda para esa época más alejada todavía que se llama Arabia, Arabia Venecia No teníamos siquiera con qué vivir en el pueblo entonces estuvimos en la vereda de nombre Venteadero y de allí ya podía ir caminando a estudiar al pueblo ese ha sido el pasaporte a que de mi pueblo de Venecia me trasladara a Medellín a estudiar mi carrera, predilecta que siempre lo fue y lo es la abogacía Para mí es motivo de legítimo orgullo haber fungido como presidente de la Corte Suprema de Justicia y saber que fui ungido como presidente y que al serlo tenía la gran responsabilidad de llevar a cabo todas las ejecutorias de la Administración de Justicia de Colombia lo que vale la pena es que todos seamos educados y bien educados y que eso sea un fenómeno social, colectivo porque esa es la clave del avance de la sociedad y esa es la clave del avance y el desarrollo de la personalidad de cada habitante del planeta Tierra y de Colombia y de Antioquia y de Venecia y de mi vereda Venteadero y de mi vereda Arabia Hola, ¿cómo están? Bien Soy Carla Giraldo Soy estudiante de comunicación social Actualmente soy la directora del canal comunitario Ituango Televisión Desde aquí hemos venido trabajando con un colectivo de comunicaciones en lo que es preproducción, producción y postproducción de televisión Hemos generado un espacio donde los jóvenes ocupan bien su tiempo libre Los jóvenes hacen documentales, trabajan programas juveniles, informativos y desde allí siempre están buscando como esas historias lindas que tiene el municipio y aprovechan el medio para mostrar lo positivo del municipio El desplazamiento marcó mi vida pero al mismo tiempo fue una oportunidad que nos obligó a abrir nuevos horizontes La educación siempre ha sido la herramienta que ha inculcado mi familia Mi familia la conforman ocho mujeres, de las cuales actualmente seis estamos estudiando y dos ya están finalizando su carrera profesional Entonces la educación ha sido esa herramienta para encontrar nuevos horizontes o alejarnos de la violencia, dar un sentido diferente a la vida Fansporna no siempre estáis enumerables Si nos puedes ver en odio de Israel Mi familia laH Digestero Spiritano no siempre estáis enumerables Más información ha sido la sal word de Israel Si nos vemos en un lugar próximo de esas necesidades Esta es la opinión